Detuvieron a una pareja por el asesinato de una niña de 6 años, Newman, Rafael Zambrano Castro y María Isabel Alfaro Alcalá, que no tienen parentesco con la víctima, golpearon a la menor hasta matarla. Pero antes suscríbete al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho que pedir, compártelo. El director del 6CPC, Douglas Ricos, informó que una pareja fue detenida por el asesinato de una niña de 6 años de edad en Okumar del Tuy, Estado Miranda. Rico explicó en una nota en su cuenta de Instagram que los homicidas fueron identificados como Newman, Rafael Zambrano Castro y María Isabel Alfaro Alcalá, quien no tiene parentesco con la niña, que estaba bajo su cuidado desde hace unos 15 días. Durante ese tiempo, los sospechosos golpearon constantemente a la menor, porque supuestamente le causaba molestia. El día del crimen le propinaron una fuerte golpiza que la mató, luego arrojaron el cuerpo en un terreno baldío en el sector Pampero, adyacente a la UNEFA de Okumar del Tuy. La detención se llevó a cabo en la urbanización Ciudad Betania 1, Torre Apamate 14, Parroquia Okumare del Tuy, municipio Tomás Lander. Según el periodista Jeanne Rodríguez del diario La Voz del Tuy, la niña identificada como Aranza Sofía Omaña, es hija de una indigente que suele dormir en unos de los puentes de Bellas Artes en Caracas. El padre fue asesinado hace meses en la capital de Venezuela. El pueblo de Venezuela y el mundo exige justicia por la muerte de la niña Aranza Sofía Omaña.